Podríamos haber llegado a Ixegyip Pero tenemos un Fiat Panda Bonico eh No es el hipotrabre de casa 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 No se ve una mierda No es el hipotrabre de casa No se ve Bueno, como no nos da tiempo Hemos de hacer una excursión Porque resulta que Me han de hacer una entrevista de trabajo Sí Pues vamos a puchar a la ermita ¿Sí? ¿Cómo está la agua? Ah, está muy bien Muy transparent Muy transparent No es el hipotrabre de casa No es el hipotrabre de casa Gracias por ver el video 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 No olvidéis suscribiros Buen día Qué olor a café Vale, pues traer una tacita Gracias Así es Y... Y ves... Y vas cresteando la montaña Superbonito Está muy buen día Está muy buen día Buen día Bueno, dejamos el bosque Y comencemos aquí... Y... 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 Amén. 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 Me la creó. Bueno, ¿qué? No sé, pues. ¿La creó? No. ¿Por atrás? Es suficiente. y hemos visto una rebusada. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el pueblo! ¡Gracias! 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 Wavebeats music ¡Agua fuera! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Venga coche, tírali. Gracias. 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 Hola. Pues ya marchemos. Solo has de mirar aquí. Ya marchemos. 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 Gracias por ver el video.